a hablar con él. Y por fin lo tenemos aquí, Walter Ribonetto, técnico de la T, por supuesto. Walter, querido, gracias por estos minutos. Aquí en Futbolémico soy Nery Albornoz en ShowSport. Buen día, bienvenido. Buen día, Nery. Buen día para toda la audiencia. ¿Cómo están? Bien, Walter. Bien. Un gustazo recibirte. ¿Vos cómo estás? Bien. Todo tranquilo. Todo tranquilo. Tranquilo. Estoy preparando todo lo que viene acá en el predio. Sí, discúlpame, ¿no? Arranco con... Sé que en la cabeza tenés ahora ya este partido, pero te pregunto por el sorteo. ¿Qué te pareció? ¿Te sorprendió algo? Más o menos era lo que imaginaban. ¿Pensaste que podían tocarte estos rivales? No, a ver. Nada, un sorteo... A ver, que todos los equipos que participan en Copa Libertadores tienen su mérito. Equipos coperos que nos tocó, San Pablo, Barcelona, bueno, Cobresal, que viene de una campaña de clasificar a lo que es internacionalmente. Pero nada, creo que saben también con quién se van a enfrentar ellos. Hoy lo respetan también a Taller y eso es importante. Pero nada, lindo grupo para meternos dentro de los octavos, pasar a octavos de final, que sería muy importante. Pero nada, tenemos un partido lindo el primero con Vélez, que sería lo más importante para dar un salto a la clasificación de Copa de la Liga, que eso es lo más importante. Y afrontaríamos después de no tener viaje de por medio y tener a San Pablo de local también es bueno. Sí, discúlpame, ¿no? A propósito de esa parte del campeonato en la que juegan con San Pablo acá, y en todos lados yo veo que la fecha que aparece como oficial es jueves, jueves, jueves 3, ¿digo bien? Jueves 4. Jueves 4. Jueves 4. Jueves 4. Al martes siguiente tendrían que jugar en Guayaquil ustedes 9. Ahí, entre el 4 y el 9, Walter, ¿cómo se juega la fecha? ¿Cómo jugaría Taller? Nada, a ver, por eso te digo, primero el partido más importante es Vélez. No pensar más allá porque es Vélez. Nosotros, ganando el partido que tenemos con Vélez, estamos casi en la clasificación. Por eso queremos apuntar a ese partido. Claro, entonces después veremos lo que viene, pero nada. Vélez y San Pablo son los partidos inmediatos y que te dan un puntapié a lo que después transcurre para poder clasificar y también, obviamente, hacernos fuertes locales en la Copa Libertadores, que es lo más importante. Está bien, está bien. No, 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 yo no me refería a una cuestión táctica, viste, ni nada. Es fácil porque tenés pocos días de descanso, tenés pocos días de descanso, tenés jueves, seguramente vas a jugar domingo o sábado, porque tenés un viaje de por medio que tenés que estar un día antes en Guayaquil seguramente, uno o dos días antes. Bueno, por eso. Entonces seguramente no sabemos todavía el sorteo de acá de cuándo nos tocaría de Copa de la Liga, pero bueno, estamos esperando ya para confirmar todo. Está bien, no, no, que me llama la atención jugar jueves, sábado, no recuerdo un equipo que ha jugado jueves y sábado. Pero son 48 horas en el mínimo, ¿no? No, a veces son más de 48 horas. ¿Por reglamento no es 48 horas? No, a veces son más de 48 horas. Jueves, sábado. ¿Quién juega jueves y sábado? Nadie. Nadie juega jueves y sábado. No, no se puede. Bueno, por eso digo. Yo iba más que nada por ese lado, Walter, la pregunta, pero bueno, seguramente habrá que ver que lo confirmen, viste, que confirmen fechas y demás. A eso me refiero. No es fácil, pero bueno, tenemos que afrontarlo porque nos toca de esa manera y le meteremos. Pero ahora, este parate con fecha FIFA viene también un poquito bien para poder acomodar a los jugadores, poder acomodar físicamente y después de la seguidilla que van a tener. Y también un poquito de lo que fue el último partido frente a Banfield, donde, a mi entender, no sé si lo viste igual, bueno, el técnico, pero un partido donde Talleres no jugó del todo bien. No, a ver, no queríamos que pase eso. Lo más importante es que también, a ver, el primer tiempo fue trabado, de que ya habíamos el juego de Banfield, que un equipo que te propone eso, de recuperación y ataque, juego directo a los 2-9. No estuvimos fluidos nosotros en las construcciones. El segundo tiempo creo que mejoramos y levantamos y tuvimos como para ganarlo. Que ya el posicionamiento fue otro, fue ya en campo rival, donde nosotros funcionamos de otra manera. Pero sabíamos el rival que nos encontrábamos. Lo más importante también, haber sostenido el cero, que en otras veces un partido así lo terminás perdiendo. Y sumamos y estamos, a ver, hoy llegar a 11 fechas jugadas, está en zona de clasificación y eso es muy bueno también, reconocerlo también eso. Walter, Luis Salinas, me vuelvo a lo de recién de San Pablo. La verdad, está entre los 10 mejores equipos del mundo, sin ningún lugar a dudas, si tomamos hinchada de historia y demás, creo que es un orgullo. Después viajar a Ecuador y el campeonato en el medio. No me digas qué, pero entiendo vas a tener que priorizar por uno u otro campeonato, llegado el momento, porque desde lo físico no creo que le den a los jugadores. Obviamente que, a ver, no todos los equipos tienen planteles como para afrontar las competencias así tan seguidas. Estamos preparados para hacerlo, obviamente, pero ni hablar que lo que complica todo son los viajes, todo el tiempo que vos tenés de ir antes, de la vuelta. A ver, tenemos como para afrontar todas las competencias, pero lo más inmediato de lo que te dije es Vélez y después del próximo partido inicial de la Copa Libertadores, que es San Pablo. Nosotros ganando con Vélez damos un paso muy importante a la clasificación, que es lo que queremos, queremos clasificar. Y ya dimos el primer paso, el primer objetivo que fue, o logramos el primer objetivo, que fue pasar a la siguiente fase de Copa Argentina. Vamos por el otro objetivo, que es clasificar en la Copa de la Liga y empezar a afrontar las Libertadores con todos también. Yo pensaba eso el otro día. Después del partido con Banfield, sobre todo, y cómo se acomodó la tabla, porque digo Riboneto, que por una situación especial es el técnico, un pedido de los jugadores cuando el presidente buscaba otro entrenador. Pero fue muy claro, Fassi, en cuanto a los objetivos que tienen. Y yo creo que estás logrando, Walter, todo lo que por lo menos el club a principio de año propuso. Sí, a ver, uno estando dentro de esto, o el futbolero, el que conoce esta profesión y que ve esto, es lo que está diciendo. O sea, ya dimos un paso importante, dimos el primer objetivo. Ahora vamos por el segundo, que hoy lo estamos logrando. Comienza lo más lindo que es jugar la Copa de la Libertadores, que el hincha lo desea, que el club, hace ya años que está participando de estas competencias, y es muy bueno. Entonces, creo que vamos, por ahora estamos por el buen camino, vamos bien. Tenemos a todos los jugadores en condiciones para hacerlo. El grupo está bien, lo está demostrando, entonces eso es muy bueno. Y más allá de los resultados que sí son buenos, desde el rendimiento, ¿estás conforme vos? Sí, sí, porque hemos, a ver, hemos potenciado muchos jugadores, pensando en jugadores, hemos recuperado varios jugadores que a lo mejor han tenido bajones futbolísticos, están todos en condiciones de hacerlo, les digo siempre, están todos entrenados para jugar, les puede tocar a uno u otro, y como les digo siempre, los necesitamos a todos bien y están bien, lo físico, lo técnico-táctico. El otro día rotamos todo en Copa Argentina, hasta Lautaro Morales, que no lo había hecho nunca, y lo hizo de una manera fantástica. Entonces, están todos en condiciones de hacerlo, y eso es muy bueno para nosotros. Y estamos potenciando jugadores que tuvieron en su momento bajones futbolísticos, un ejemplo, Matías Galarza. Eso te iba a preguntar, Walter, ¿a quiénes recuperaste? ¿A quiénes? ¿Galarza? ¿De Pietri puede ser? Sí, Valentín, el mismo Blas Rivero, que más allá de la lesión, como Darte Nombre, el mismo, o sea, jugadores que a lo mejor, Juan Portillo, que volvimos a su posición natural, como 5-2-5, o sea, están todos en condiciones de hacerlo. Girotti. A ver, después de fútbol. ¿Girotti? Sí. Yo creo que Girotti, que venía de San Lorenzo, pero por ahí creo que está teniendo un... Girotti. Para mí Girotti es el más marcado, Walter. También, bueno, son cosas que a lo mejor uno lo ve en el día a día, y hoy te responden después dentro de la cancha los jugadores. A ver, normal que pueda pasar, que uno tenga más minutos que otro, pero están todos en condiciones, fíjate que el que no le tocó, le tocó el día con la Copa Argentina, o muchos que están ingresando a sumar minutos en los partidos de Copa, y también es bueno. Walter, Matías, juez, te saluda. Y en esta recuperación de jugadores, hay un nombre que no escuché, y digo, bueno, a ver, ¿cómo es el tratamiento con este jugador? Que entiendo que tiene la chapa y que lo necesitas ahora en esta seguidilla. Ahora, pregunto también por Copa, y esto es Bowe, digo, ¿cómo está hoy Bowe? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo tenés vos considerado hoy a Bowe? Gustavo vino de una liga que no es... A ver, la adaptación de volver al fútbol argentino que no es fácil. Le pasó también a Miguel Navarro, más allá que Miguel, a lo mejor por su edad, fue más rápido y tuvo esa adaptación rápida que lo tuvimos que también tirar al campo por la lesión de Blas, y lo está haciendo muy bien. Y Gustavo está entrenando al 100%, de hecho, entrena mucho más que algún jugador que a lo mejor pide para hacer doble turno. Pero la adaptación a lo que es el fútbol argentino de venir de la MLS, el cambio es muy brusco, venía de cinco meses sin jugar. Entonces, lo más importante es llevarlo de la manera que lo estamos llevando, de que no retroceda de lo físico, y la verdad que se está poniendo bien. Lo queremos lo antes posible tirar a la cancha y que esté el 100%, pero de hecho, desde el entrenamiento está muy bien. ¿Perdón, él te pidió doble turno? ¿Él te pidió hacer doble turno? Nosotros, nosotros lo vamos haciendo. O sea, nosotros, al jugador que le hace falta, nosotros lo adaptamos. Lo adaptamos, tenemos que meter más entrenamiento, nosotros estamos para esto, Mati. Ahora, él vino, discúlpame, ¿no, Walter? Él vino para jugar esta parte del campeonato, sobre todo, ¿o no? Este momento que se avecina, que es Copa y demás, y lo vemos lejos. ¿Crees que va a estar cuando Talleres salte a la cancha por Copa Libertadores? ¿Crees que Bou va a estar en las condiciones que ustedes imaginaron que tenía que estar? A ver, están todos para jugar. Después, obviamente, que uno es la decisión nuestra, en este caso mía, del entrenador. Pero, nada, están todos en condiciones, Mati. O sea, no es que puedes jugar uno, puedes jugar el otro. Uno te puede dar más, el otro te puede dar... O sea, una opción... A ver, un jugador te puede dar una opción, otro jugador te puede dar más variedad, el otro te puede dar más juegos. Hay distintas características. Pero, lo más importante es que uno tiene variantes para armar la estructura del plantel y eso es muy bueno. No, claro, está bien. Yo no te preguntaba por titularidad. Yo te preguntaba por nivel. Yo, vos, perdóname, diciendo para mí, Bou, no está en nivel. No, tiene condiciones, Gustavo, no lo vamos a decir. No, eso seguro. Sí, claro. Como lo tienen todos desde hoy del plantel. Pero, un jugador que suma, una persona que está súper positiva, cuando no le toca, cuando le toca, la verdad que para el grupo es importante, es un referente, como son varios de los que hoy muchas veces no le está tocando y apoyan al compañero de turno y eso es muy bueno para el grupo, que después a la larga se termina dando porque se logran los objetivos, porque el grupo está bien. Yo, lo que quisiera saber, de la óptica del técnico, de Walter Riboneto, ¿qué posición usted lo está viendo para que puedan jugar en su mejor función, tanto a Mantilla, Galarza, como de Pietri? Porque nosotros vemos que por ahí entran en distintos lugares, pero, ¿usted cómo lo ve? ¿En qué posición ellos pueden rendir más? ¿En qué posición? ¿En qué lugar de la cancha? ¿En qué lugar de la cancha? No, Kevin Mantilla es un jugador de una condición enorme, de un futuro tremendo, de hecho recién tiene 20 años, va a cumplir 21, o sea, en 2003, tiene un futuro enorme, lo puede hacer como perfil derecho, central derecho, el otro día ha jugado con el perfil izquierdo y lo he hecho también, porque en Colombia lo hizo, lo hemos seguido también y lo hemos visto, y tiene un potencial enorme a futuro. Mati Galarza, para mí es un interior, puede hacerlo de doble 5 en algún momento, pero su mayor nivel que puede tener o puede ejercerlo es de un interior, puede jugar en ambos perfiles, perfil cambiado, en un 4-3-3, lo puede hacer también de doble 5 en algún momento, o de media punta suelto, si vos querés armar 2-1, y Valentín de la misma manera, yo creo que su mejor versión fue de interior, lo que fue en Santa Marina y lo que fue en Fortaleza, lo puede hacer como media punta también, y si en alguna eventualidad uno, a ver, lo necesita como un extremo que no tiene, también lo puede hacer como un extremo, preferentemente con el perfil cambiado, lo ha hecho también con el perfil del lado, pero yo creo que tiene mucho potencial desde el arranque y llegar al área, al gol, o de los demás que de adentro hacia afuera, como un interior. Y la última parte, en cuanto a Nahuel Bustos, es como que todos estamos esperando que explote, que una vez, a tal es el punto que el otro día contra Agropecuario, que fue de lo mejor de Nahuel Bustos en los últimos meses, diría yo, todo el banco de suplentes, cuerpo técnico, la gente, los periodistas, todos están como contentos con que él vuelva a su nivel. Le está costando, ¿qué puede llegar a pasarle a Nahuel Bustos, por qué no puede hoy por hoy, decir, ese 9 que explota, ese 9 que necesitamos? Obviamente que Nahuel, no lo voy a descubrir yo, que es un jugador de gran jerarquía, de un gran nivel, que hoy a lo mejor está pasando un momento futbolístico que todos los queremos ver mejor todavía, es lo que dijiste con Agropecuario, hizo un gran partido y levantó su performance, y es muy bueno, es muy bueno para el grupo, como le digo siempre, lo necesitamos y lo necesitamos bien, y lo necesitamos a los 9 que hagan goles, o los delanteros de área que hagan goles, muchas veces le digo, vos tenés que hacer goles, vos tenés que hacer goles para volver a agarrar confianza, y es muy positivo para el grupo. A ver, le toca o no le toca, es un referente, suma, muy importante, y seguramente en esto que arranca lo vamos a recuperar, y creo que ya hizo un gran partido y le viene muy bien eso. Te pregunto si te molesta, Walter, y si no te molesta, ¿qué te genera las críticas? Las críticas a tu gestión, a la conducción del equipo, las críticas de parte de muchos hinchas, y la crítica de parte de muchos de nosotros los periodistas. Tampoco sé si te llegan, ni de qué forma te llegan. No, mirá. No. Gracias a Dios, A ver, no escucho ni leo nada, me enfoco, porque la verdad que esta profesión es así. A ver, hubo ocho técnicos, nueve técnicos en once fechas, despedido. Y esté Riboneto, esté Guardiola, esté Klopp, y esté Saba, o esté el nombre que quiera, acá lo van a criticar. A C no te van a criticar, no a C te van a criticar. Funciona, no te va a criticar, no funciona, te van a criticar. De esto se trata esta profesión, y lo sé, y más en el club que hoy me toca estar, que lo disfruto y estoy muy feliz. Pero también, a ver, esas críticas me gustan cuando sean constructivas, no de mala leche, porque la verdad que somos personas ante todo, y uno trabaja de esto, lo vivo con pasión, y después que uno lo catalogue, al fin de cuando termine el torneo, a ver qué pasó, cómo fueron dándose las cosas, y lo más importante de todo esto, es de que, cómo te defienden hoy los jugadores dentro de la cancha, y cómo funciona el equipo, o sea, a ver, somos un equipo que, hoy está reconocido, no solamente nacionalmente, sino internacionalmente, de cómo juega Talleres, de que tiene un potencial enorme de mitad de cancha hacia adelante, que hace goles, que no es poca cosa en el fútbol argentino, a ver, hay que reconocer también cosas, la gente futbolera que consume esto, pero que conoce fútbol, sabe las cosas que pasan, y cómo juega Talleres, que te dicen cómo juega Talleres, entonces eso es un mérito, un mérito nuestro, un mérito de los jugadores, que todo lo que nosotros trabajamos, lo llevamos a cabo, a veces puede funcionar, a veces no, hay partidos que salen mejor, otros salen mejor, que los cambios muchas veces salen bien, otras veces salen mal, el fútbol, pero estoy muy enfocado en esto, la verdad que, yo sé del lugar que estoy, y en el lugar que todos quieren estar, o muchos quieren estar acá, pero nada, lo vivo con tranquilidad, y lo disfruto de la manera que uno lo vive, y lo puedo disfrutar, me dicen disfrutalo Tino, disfrutalo, porque a ver, no es fácil, pero nada, lo vivo de esta manera, y seguramente, hay gente que le guste, hay gente que no, y estoy de acuerdo en eso, porque la verdad que, el folclore del fútbol, lo que está todo con buena leche. ¿Sentís que estás al frente de un Fórmula 1 prácticamente, o no? Digo, por los nombres de los, por el plantel que te han dado. Tenemos un gran plantel, que todos lo quisieran tener, que todos los entrenadores lo quisieran tener, y hoy, hasta la fecha 11, se han conseguido los objetivos, que nosotros nos habíamos planteado, entonces, a ver, también reconocer cosas, y ahora viene lo otro, la segunda parte, que seguramente es muy linda, y vamos a estar a la altura de todo. ¿Cuánto tiempo, segundos, minutos, horas, cuánto tiempo lo pensaste cuando Fazi vino, y te dijo, bueno, mira, los jugadores quieren que vos seas el técnico? Digo, por la responsabilidad, y todo lo que conlleva la historia de ser técnico en talleres. Obviamente que, a ver, uno siempre se prepara para esto, siempre se prepara, hice toda la carrera de entrenador, de la manera que van pasando, que se tienen que hacer los pasos, no salté tapa, entonces, a ver, si uno le dan la posibilidad de esta, no es porque es un cuatro de copa, o porque es cualquiera, te analizan ante todo, y más en talleres, te analizan, a ver, no es que te van a poner porque sea Juan Pérez, o sea, el Tino Riboneto. Seguramente hubo un análisis, hubo un, algo previo, que uno, seguramente, se lo, se lo ganó. Entonces, sumamente agradecido, primero por la, por la forma que Andrés me lo, me lo manifestó, por el pedido de los jugadores, ni hablar, pero seguramente por toda la comisión directiva, que hizo, o sea, que fue un, un sí, para que uno pueda estar acá, entonces, nada, contento, y enfocándome en el día a día del trabajo, que seguramente puedo cometer errores como todo, porque soy ser humano, pero siempre con buena leche. Porque, porque ahí está el debate, ¿no? Sobre todo cuando Nery te decía el tema de las críticas, y está bien, vos decís, bueno, yo no, no, voy para adelante, pero digo, ahí está el tema, digo, cuando vos decís, no, a mí, a mí me eligió Tadre, porque Tadre estudió, qué es lo que yo hago, cómo laburo, digo, porque la crítica sobre todo está en eso, en la llegada de un técnico, sin la experiencia todavía de haber sido técnico en primera división, por supuesto, que has compartido mucho tiempo con Dabove, pero me parece que por ahí, el ojo del hincha sobre todo está ahí, viste, o sea, a ver, está bien, pero a ver, yo lo que te digo, experiencia, experiencia de, a ver, tuve la experiencia, tengo más experiencia que a lo mejor que otros, bien, entrenadores, porque hice todas las etapas, hice cuatro años y medio de ayudante de Diego, y vi todas, todos, todos los procesos, planteles de nombres, como el Morro, como Bobadilla, como Dátolo, como el San Lorenzo de, de, de los mellizos romeros, o sea, a ver, pará, o sea, yo estamos manejando un grupo que, que te digan los jugadores cómo uno trabaja, que eso es lo que te marca, el trabajo que te digan, en el día a día, cómo uno, que la gente pregunte cómo, cómo se maneja, cómo trabaja, cómo gestiona. La experiencia es tan relativa que nosotros con Escalón, en la selección, y lo que está haciendo de Micheli en River. Claro, son dos ejemplos, pero, tres campeonatos en un, en un año ganó de Micheli, no había sido, no había sido entrenador. Y sí, eh, pero por eso, nada, tranquilo, uno está tranquilo, eh, obviamente que acá, lo más rápido posible, es que la gente quiere lograr, eh, un título, que, a ver, lo decíamos nosotros también, y somos los primeros, eh, pero, obviamente hace años de esto, hace años, entonces, estamos enfocados en eso, y queremos nosotros, quedar en la historia, y los jugadores, quedar en la historia, que son los partícipes, y los que, ejecutan en, en cada día, y que ejecutan en cada competencia. Pero no es una mochila, perdón, no, no es una mochila eso para vos, digo, porque vos decís los años. No. No, no, no sentís una mochila. No, porque al contrario, porque, perdón, ojalá que sea para, para quedar en la historia, que sería eso, queremos eso, queremos eso. Lo nombraste hace un ratito, y me quedé pensando, y me quedó colgada esa pregunta, de Portillo, hablo del sicario Portillo. Nunca, a él nunca lo pensaste como lateral izquierdo, ¿no? No, 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 porque aparte, el jugador me lo manifestó, y yo sabía. Nada, Juan vivió esa etapa de lateral izquierdo, que lo ha hecho también en unión, en su, en su trayectoria, pero, nada, me lo manifestó Juan, y yo sé que, que él no, 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 no estuvo cómodo en esa posición, y bueno, me lo manifestó, entonces, uno, quería recuperarlo, en la posición que uno, mejor, puede rendir, y puede rendir mucho más, porque tiene cosas para corregir todavía, que de hecho, todavía estaba golpeando mucho, con, con su perfil izquierdo, automatizó mucho el perfil, no se ve nada, claro, entonces, necesit, lo estamos trabajando, necesitamos automatizar el pase, mejor con pase, con, con su pierna hábil, más allá que la pierna inhábil lo mejoró, pero, necesitamos que mejore su pase con, con ese perfil que él, tanto, desea. Lo del otro, lo del otro día, lo de Sosa, son partidos, ¿no? Digo, me pareció que jugó un muy flojo partido, entiendo que por eso lo sacaste, pero, bueno, hasta, hasta, un jugador de la categoría, de él por ahí, no le salió nada, no sé si, ¿cómo lo viste, Walter? A ver, obviamente que, uno le, 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 le llega o parece que decir, Sosa no puede salir, y Sosa es un ser humano, y puede tener un partido malo, como puede tener cualquiera, entonces, a ver, ha salido Nahuel, ha salido Augusto, perdón, ha salido Gota, ha salido Girotti, ha salido Suárez, y ¿por qué no va a poder salir Sosa? En un partido, que no, que no él no podía, transcurrir en sus acciones, bueno, preferíamos que, que a lo mejor otro pueda cambiar la ecuación, y, nada, es, es uno más Ramón, obviamente que es un jugador importante, pero también está en condiciones que puede salir. Walter, te aprovecho, en los últimos, quiero sumar a los chicos del show, aquí en, en, en Show Sport, tanto a Ricky Vázquez, como a Diego Mirraji, seguramente alguna preguntita te quieren hacer, los escucha Walter Riboneto, muchachos, ¿cómo le va? Buen día. ¿Cómo andan compañeros? Buen día, hola Walter, gracias por, por el tiempo, Walter, te consulto, con respecto a la forma de jugar, ¿no? Este, esto lo hemos hablado mucho, lo hemos debatido acá, el famoso, ¿no? Que alguna vez creo que escribió un libro, Pagani, en Buenos Aires, diciendo, el fútbol que le gusta a la gente, ¿cuál es el fútbol que le gusta a la gente? ¿Le gusta el resultado? ¿Le gusta jugar bien a la pelota? Yo fui crítico de lo que pasó, sobre todo en el segundo tiempo con Riestra, lo que pasó con Agropecuario, e incluso fácil la asamblea del fin de semana, dijo, no nos gustó cómo jugó con Riestra, pero fíjate que después perdió Independiente con Riestra, y no nos gustó lo de Agropecuario, pero fíjate que quedó afuera, no sé, ¿qué equipo fue? En plan fácil, Lanús, el central fue a penales, Lanús, y Lanús quedó afuera, dijo, lo dijo, digo, importa mucho más el resultado que cualquier agropecuario, análisis que hagamos, o digamos, ¿de qué trata la historia? A ver, el partido de Riestra, sabíamos el contexto, sabíamos la cancha, ya lo dije, se tenía que jugar de esa manera, no se podía jugar por la cancha, y fue Independiente y perdió Independiente, y a más de uno le va a ganar Riestra. A ver, también reconocer eso, que los partidos no siempre se van a jugar en una cancha buena, que un rival te lleva a jugar al juego directo, y vos tenés que cambiar, y tenés que a veces poner, de énfasis en defender de una manera que los pelotazos salían del arco, de, de, ¿cómo es? De ellos, y terminaba el arco nuestro, y tenés que defender, y tenés que chocan, y bueno, nada, sacamos ese resultado a favor, que nos sirvió muy, que fue muy importante. A ver, siempre uno lo que quiere, en esta, en este caso, yo como entrenador, quiero a ver, que el equipo funcione, y que, y que gane, obviamente que si gana, y funciona, de la manera que nosotros lo trabajamos en la semana, mucho mejor. El partido con Agropecuario, habíamos arrancado, tuvimos cuatro situaciones antes del gol, en el primer tiempo, en el segundo tiempo, ellos, a ver, no es que nos metieron en un arco, o que generaron situaciones, porque fueron méritos de ellos, porque fueron muchas pérdidas nuestras, nuestras pérdidas, que queríamos jugar por el eje central, y no podíamos progresar, y teníamos pérdidas, y nos atacaban, teníamos pérdidas, quedábamos abiertos, y nos atacaron. Y en la Copa Argentina, donde se empareja, donde todos quieren demostrar algo más, el rival de turno, del federal, de la B metropolitana, de la B nacional, se juega la vida, porque si le gana al de primera, queda en la historia, y que le pasó, en este caso, al porvenir con Lanús, a central pasó por penales, que había hecho un mal partido, entonces, a ver, yo como entrenador, quiero que el equipo pregone lo que nosotros trabajamos, que es el juego ofensivo, el juego de posición, intentar el ataque organizado, distintas estructuras, y si gana, mucho mejor, obviamente, que lo que queremos, que el resultado después se refleja, de la manera que nosotros trabajamos. Walter, me quedo en esto que hablabas de la experiencia, porque, ya te lo hemos consultado esto, yo te lo he preguntado también, que está bueno siempre remarcarlo a mí, por lo menos desde mi parecer, sos un tipo que cuando llegó el profesionalismo del fútbol, no habías tenido experiencia, y con 28 años te sumaste a una institución, que encima, después a la postre, con Ramón Cabrero, sale campeón como Lanús, no hiciste inferiores en el club, y llegaste con 28 años, digo, y sale campeón, y después es Lanús, juega a Libertadores, llega a final de Libertadores, estamos muy lejos en Córdoba de poder hacer esto, estamos muy lejos, talleres, de poder con ese proceso, con esta insistencia que está teniendo, en pelear campeonatos, en el ser campeón, hay que aprovechar un momento para hacerlo, hay que tener un proceso más largo, un plantel en el momento justo, ¿cuál crees que es una de las virtudes para poder ser campeón, que es lo que tanto se pide en Córdoba? Es que, a ver, uno solo sale campeón, y fíjate vos, a ver, el fútbol argentino es muy competitivo, es muy, no es fácil para cualquiera, no es fácil, o sea, te lo, si vos, el argentino que va a otro lado, se adapta lo más rápido posible, y triunfa en el otro lado, porque es mucho más fácil, los otros fútbols son más, de otra manera, acá hay mucha presión, en el sentido que se corre mucho, se presiona mucho, es muy agresivo, lo físico muchas veces sobrepasa lo técnico-táctico, y no todos tienen la posibilidad de salir campeones, hay miles de entrenadores, o de jugadores que no han salido campeones todavía, y jugadores que han tenido una carrera enorme, un ejemplo, te voy a dar Calderón, salió una sola vez campeón, y tuvo una enorme trayectoria de muchos años, compitiendo, y salió una sola vez con estudiantes, entonces, no es fácil, para nadie, seguramente, estamos por el buen camino, está hace años, que viene peleando cosas importantes, Talleres, y lo remarcamos, porque lo reconocen, y los equipos que vienen a enfrentar, o que vos enfrentás, saben con quién juegan, ya no es que va a enfrentar Talleres, y salí de la circunvalación, y antes iba a la cancha de Boca, a la cancha de Rive, y si perdías, estabas como, no, no, iba y peleás igual a cualquiera, entonces, se ganó un respeto, se ganó un nombre, entonces, hoy competís de igual a igual, entonces, estamos en condiciones de cualquiera, como cualquier equipo, pelear el torneo, y poder salir campeón. Walter, gracias de nuevo por estos minutos, la verdad que ha sido un placer, y bueno, que sea lo mejor, lo primero con Vélez, y después lo que venga por Copa y demás. Muchísimas gracias a ustedes, por la invitación, y estamos en contacto. Adiós, que tengas lindo día, adiós, adiós, gracias, ahí está chicos, bueno, Walter Riboneto, pasando por los micrófonos de, de show. Habló de, pregunto, ¿no? Por sumarnos un poquito más tarde, digo, ¿habló del grupo de las Libertadores que le tocó? Sí, sí, que, bueno, medianamente. ¿Me sorprendió lo que dijo? Ah, que se me pareció muy, sí. ¿Accesible para clasificar? Sí. Sí, que de hecho me quedé con ganas de repreguntarle, de meterme un poquito en esa, cuando dijo accesible, lo dijo en el buen sentido, ¿no? Pero, pero está bueno. que dice, un hermoso grupo, entró a la pregunta porque le hablábamos de San Pablo, de lo que significa a nivel mundo, él dice un hermoso grupo, hablaba del viaje a Ecuador, dice, y hablaba de, el equipo chileno, Sí, de Cobresal, que había hecho una gran campaña en el torneo anterior, este año no está también, pero él hablaba del año anterior, la gran campaña en el fútbol chileno, dice, un lindo grupo, y lindo para clasificar. Por eso después, Luis, muchacho, en algún punto le preguntábamos esto de, che, ¿sentís que estás conduciendo un Fórmula 1, que realmente tenés un gran plantel?